Resulta que un motorista derrapó, perdió el control y fue a impactar prácticamente en contra de un árbol. La motocicleta sale expulsada, pero del fuerte impacto la misma explotó en una zona boscosa, en donde habían pastizales, lo cual fue basto para las llamas. Luego alertaron a los bomberos municipales departamentales, quienes llegaron al lugar para controlar este incendio. Vea usted cómo quedó la motocicleta. La persona que resultó gravemente herida fue movilizada a un centro asistencial y logró identificarse como Manuel Antonio Jumán Jolón, quien iba a bordo de esta motocicleta. Esto ocurrió en la aldea Amberes, en jurisdicción de Santa Rosa de Lima. Podemos verificar entonces cómo ha quedado este automotor, porque luego de impactar en contra de un árbol, salió expulsada aproximadamente a unos 500 metros hasta internarse en esta zona boscosa. Según los detalles de los bomberos municipales departamentales que atendieron la emergencia, tuvieron que utilizar 800 galones aproximadamente de agua para controlar las llamas y de esa manera evitar que éstas se propagaran a las viviendas cercanas.